Hola de nuevo El paso a seguir en nuestra búsqueda de sentido es definir las perspectivas Esta actividad nos tomará entre 45 y 90 minutos es de carácter reflexivo y de nivel de dificultad alto Las perspectivas son expresiones breves sobre lo que hemos aprendido en la investigación y las actividades que hemos realizado de inspiración Para esta actividad podemos utilizar la página 42 del Designer's Workbook y va a ser de gran ayuda ya sea el mapa de empatía o las plantillas del Designer's Workbook que llenamos durante las conversaciones con nuestros participantes Ya tenemos nuestros temas definidos y organizados entonces vamos a intentar depurar más esa información señalando lo que nos parezca más relevante o inspirador Intentemos vincular lo que estamos viendo en nuestros tableros, en nuestros post-its con las preguntas iniciales que nos hicimos para plantear el desafío e intentemos ir dejando de lado los detalles que parezcan menos importantes Ojo, no debemos deshacernos de nuestros post-its sino sencillamente los aislamos porque pueden ser que más adelante nos sirvan para alguna otra fase de nuestro desafío de diseño Bien, las perspectivas son expresiones breves preferiblemente en formato POV por sus siglas en inglés Point of View que tienen la siguiente estructura un usuario específico más una necesidad un verbo, una acción más un interés de aprendizaje o podemos utilizar esta estructura espacio un espacio para el usuario la palabra necesita, coma que necesita y el por qué lo necesita y en el por qué viene el interés de aprendizaje En nuestro ejemplo encontramos las siguientes perspectivas Pedro necesita más interacción en la clase porque él se mantiene más atento en clases y participa más Juan necesita más trabajo en casa porque el tiempo de clase es poco para los contenidos y como trabajador puede aprovechar mejor el tiempo en casa Lucía necesita trabajo creativo en clase porque ella cree que los contenidos teóricos que no se aplican tiende a olvidarlos Mónica necesita contenidos digitales porque ella, como consumidora de estos contenidos en la red aprende más rápido a través de estos Para revisar nuestras perspectivas nos puede servir de guía el Insights Checklist lista de chequeo de perspectivas que nos ayuda a definir correctamente nuestras perspectivas lo pueden encontrar en el material de este curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!